El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 44 Estaba en la región de la meseta de los albores Me quedaba gran parte de la misma Aún por explorar Marché a la esquina noreste de la región Encontré una nueva posta Hablé con el dueño para obtener los puntos del gremio Me pidió una instantánea De una gran efigie de la diosa para el cuadro Marché al monte Lanayru Tomé la foto y se la entregué Fuera de la posta me encontré con Pen Me comentó que Gotter esperaba a unas personas Para que le mostrasen una receta de la princesa Zelda Hablé con el joven Estaba preocupado por Aragus y sus acompañantes Así que partí en su busca Los encontré agotados cerca de un lago Me indicaron la receta de la princesa La cociné y se la entregué para que recuperasen energía No habían seguido la receta al pie de la letra Por eso les había salido mal Se lo conté a Pen y nos quedamos más tranquilos Continué explorando y hallé un nuevo santuario Bajo una colina encontré una cueva Donde obtuve la túnica aislante en un cofre Acabé con los poderosos enemigos de un asentamiento Y encontré otro santuario Entonces pasé cerca de la meseta de los albores Rompí unas rocas y liberé el agua de un lago Esto formó un pasadizo para poder subir a la meseta Pero preferí dejarla como último punto a visitar de la región Aunque no encontré nada interesante en la sección que me quedaba Derroté dos veces a Ganon Fantasma Y obtuve sus poderosas armas Encontré también un nuevo abismo Lo registré y regresé a la superficie Ahora solo quedaba la meseta por explorar Así que marché a ello Encontré una roca parlante a la entrada del pasadizo Me pidió que me dirigiese al Templo del Tiempo Marché directo hacia el Templo La gran efigie de la diosa allí presente Me encomendó una tarea Debía buscar unos ojos Y arrojarlos a los abismos que había por la meseta En el subsuelo debía transportarlos Y colocarlos en una estatua bajo el Templo Me dirigí al abismo más cercano Lancé por él la piedra con forma de ojo Y me lancé tras ella La recogí en el subsuelo y la transporté bajo el templo Donde había obtenido el generador de esquemas Ahí la coloqué en uno de los orificios de la gran roca parlante Regresé entonces a la superficie En la meseta de los albores debería haber tres santuarios Ya que tenía todas las raíces del subsuelo de esta región Así que busqué el santuario cerca del abismo que acababa de visitar Por el lateral de la meseta hallé una cueva Tras romper varias paredes de rocas Encontré uno de los santuarios Me dirigí entonces al siguiente santuario Por el camino derroté a un Petrarock fortificado y a Ganon Fantasma Encontré fácilmente el santuario Comencé a explorar las montañas y encontré la entrada al Santuario de la Vida El lugar donde inicié la anterior aventura Había sido reclamado por el Clan Yiga Sufrí una emboscada de esbirros del clan Una vez derrotados Un golem ayudante me entregó un nuevo esquema De camino hacia la parte más gélida de la meseta Encontré una nueva cueva Al fondo de la misma estaba el último de los santuarios Exploré las montañas heladas Descongelé el ojo y lo lancé al abismo En el subsuelo lo adherí a una máquina voladora de cuatro turbinas Y lo llevé hasta la roca parlando Al sur de la meseta encontré otro ojo y otro abismo Hice lo que debía con él Ya llevaba tres Exploré lo que quedaba de la meseta Y encontré la casa del leñador El lugar donde el anciano me entregó la casaca forrada Y me enseñó una receta para resistir el frío En la anterior aventura Ahora pertenecía al clan Jiga Fui emboscado por esbirros del clan Una vez derrotados entré en la cabaña Ahí me encontré con Arryo Le habían secuestrado y obligado a trabajar como modisto para el clan Me entregó la máscara del clan Jiga En agradecimiento por haberle liberado Encontré el último abismo y el último de los ojos En el subsuelo lo coloqué en la roca parlante Esta me ofreció como recompensa un contenedor de corazón o uno de vigor Escogí el primero ya que tenía la resistencia al máximo Una vez completada la tarea utilicé la estatua de la diosa Para reclamar otros dos contenedores de corazón por los santuarios que llevaba completados Exploré un poco el subsuelo en busca de algún tesoro Y encontré el pantalón de minero en un cofre Ahora estaba listo para dirigirme a la siguiente región La de más al sur de la zona central Cada vez queda menos para explorar todo el mapa Y ya he visto un nuevo geoglifo en la región a la que me dirijo ¡Suscríbete al canal!